Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto local buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que la visita viene de empatar su último partido y buscará quedarse con el triunfo. Nacional no quiere lamentar otra querida. 2-0 finalizó su partido frente a Bragantino. Estudiantes llegan con envío anímico tras vencer por 4-1 a Vélez. Nacional y El Pinche se medirán hoy a las 9. El encuentro correspondiente a la fecha 2 del Grupo C de la Copa Colmebol Libertadores 2022 se disputará en el Estadio Gran Parque Central. En el historial del torneo, los últimos 5-2 le favorecen a la visita, que suma 4 victorias, mientras que el otro encuentro fue empate. El Pinche quiere mantenerse en la cima del Grupo C. Hasta el momento acumula 3 puntos con 0 gol. Nacional se encuentra en tercer lugar y no sumó unidades. Wilma Roldán Pérez será el juez que impartirá justicia en el encuentro. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido. Nos veremos la próxima. Chao. Wilma Cabrera cobra penal. Penal para el Club Nacional de Fútbol. Penal sobre Gigliotti fue Jorge Morel, que lo tenía tomado al jugador argentino, como decíamos, al Puma Gigliotti. Bien cobrado me parece el penal por el árbitro colombiano. Y jugaba plus, Chicho. Primero abonetado en el partido para estudiantes, el 5, Jorge Morel. Se veía venir, el Puma ya había protestado en 2 o 3. El duelo de Morel, para mí lo deja en mano a mano. No está jugando como libro, sino siendo hombre Morel. Y no es lo ideal, me parece. Pero bueno, no estaba ni Rogelio Noguera en la foto, Turco. No, no estaba ninguno de los dos. Allí Morel claramente lo toma, lo empuja. Por eso cuando se deja caer Gigliotti, el árbitro cobra. Bueno, creo que con VAR también lo hubieran cobrado. Hubo protestas, pero más que nada individuales de Morel. Lo acompañó un poquito Godet, pero hasta la puerta del cementerio. Sí, sí, sí. No hay mucha más queja. Ni Mariano Andújar tampoco se ha quejado mucho el capitán estudiante. Hay penal para el equipo oriental. Alcanzas a ver, Chicho, ¿quién es el colombiano? No sé, zurdo, ¿no? No, se viene uno de los derechos. No sé si es Felipe Carvalho. Bueno, hay penal para el Club Nacional de Fútbol. 30 minutos del primer tiempo buscando el desnivel. El equipo uruguayo, sí, va a ir Carvalho, me parece. El número 20 que viene de marcar tres tantos en el certamen local. Penal para Nacional por falta de Morel contra Gigliotti. Media hora de la inicial buscando el primer gol. El equipo uruguayo Andújar en el centro del marco. Viene el remate abajo. ¡Atajo Andújar! ¡El rebote para Gigliotti! ¡Está! Carvalho a un palo. Andújar al mismo. La pelota a las manos del arquero. Sensacional. El capitán sostiene el arco en cero. Sostiene Estudiantes en la ambición de ganar en Montevideo. La pelota de Carvalho que fue al ras del piso, a la derecha de Andújar. Fue hacia ese lado. Mariano Andújar pudo contener el rebote. No le quedó a ningún jugador de Nacional. Y por eso Estudiantes sigue empatando cero a cero con Nacional. Y ahora Morel, Morel.